¡Qué maravilloso! ¡Marco, marco, marco! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Búscala, manga, eh! ¡Búscala para quedarse! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Esa es... bájala, bájala, llévala detrás! ¡Sigue! Muy bien, muy bien, María, enorme. Sí, 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 así que la mete a la cadera, avanza a la izquierda, avanza a la izquierda. Vale, vale, vale. Bien, María, bien. Lo mismo. Buen trabajo. Confesa. María. Estás en el borde, estás en el borde. Escucha, María. Van dos veces que le llega la salapa y esa mano es tuya antes de que llegue, va. Eso es. Ahora lleva la de atrás. Vale, vale, sigue, no pasa nada. Vale, vale, sigue, no pasa nada. Ya, 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 ya. Cierra el yugy. Cierra el yugy, ojo. Cierra el yugy, ojo. Cierra, 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 cierra. Mate, mate. A María arriba, vamos. No importa, vamos arriba, María, vamos. Queda mucho, queda mucho, tres y medio, venga. Cierra arriba, igual que antes. ¡Mamaría, va! Sí, 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 busca, 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 eso es. Muy bien. ¿Qué te parece? Manga, 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 manga. Date la manga. Queda el yugy. — Cierra el yugy. Cierra el yugy. LaУla, en Brake. ¡Sigue, sigue trabajando! ¡No te pares! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue girando! ¡Sigue girando! ¡Mate! 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 ¡Sigue! ¡Mate! 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 ¡Venga María! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Maria! ¡Maria! Se quedan muy lejos con el ataque. Te quedan muy lejos. ¡Vamos María! ¡Vamos! 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 Trabaja más la zona que al ataque tuyo se va a tirar media hora en el suelo. Trabaja el trices y busca la distancia corta. Bien, bien. Tira del trices, eh, tira del trices. Amaga el ataque, amaga el ataque. Sigue cogiéndole el trices y buscándole distancia corta. Tira María, vamos. Más arriba la mano. Sí, 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 sí. Más arriba. Más arriba. Gracias.